Lo que es arreglo, pintura, todo eso venimos trabajando con el FODEMEP a través de la municipalidad con respuestas, estamos teniendo respuestas durante todo el año y ahora en vacaciones se realizó pintura estamos ahora en estos días presto a pintar también toda la parte externa se están realizando todas las tareas de mantenimiento y bueno, seguimos con la dificultad de la ampliación del establecimiento debido a la constante crecimiento de la matrícula que estamos con la necesidad de nuevas aulas vinieron de Córdoba hace ya dos años, hicieron el relevamiento pero bueno, seguimos a la espera de las nuevas aulas para poder brindar un espacio físico adecuado a nuestros alumnos ¿Esperan ser incluidos en el Plan Aurora, por ejemplo? Bueno, ahí estaba la situación de que debido a la ubicación del establecimiento al lado del río si los fondos podían llegarse por el Plan Aurora o por fondos de nación de acuerdo a las características de cada uno de los fondos estaban analizando esa situación y bueno, todavía no tenemos ninguna respuesta con respecto a ese tema ¿Cuántas aulas más se necesitan? Y no menos de cuatro aulas estamos necesitando para lo que es la educación básica lo que es bachillerato sin contar lo que es la parte especial que nuestra institución es muy especial en el sentido de que necesitamos aulas específicas como son para danza, aulas con más espacio, con espejos, con barras aulas de grabado, de pintura, con las piletas bueno, son las necesidades que tienen nuestras cinco especialidades y bueno, pero como mínimo estamos necesitando hoy cuatro aulas para lo que es la enseñanza básica, ¿no es cierto? Mi director, usted me decía que tienen una matrícula ya que por ahí como que si siguen inscribiendo supera las posibilidades Sí, el año pasado estuvimos en la matrícula total en 400 alumnos lo que estamos hablando de secundario sin contar lo que es el nivel superior y el nivel inicial de los chicos que hacen las especialidades en edad de primaria pero en el secundario estamos en 400 alumnos y bueno, es una escuela tipo de seis aulas, de seis divisiones y hoy contamos con 14 divisiones Demasiado para la infraestructura Hacer mucha ingeniería para ubicarle, encontrar los espacios, divisiones, subdivisiones y buscarles unos espacios a cada curso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!